Oiga, pues ahí tiene usted el Tobin Center, antes el Palacio Municipal recién remodelado y bueno, la verdad es que quedó muy bien. Esta es la ciudad de San Antonio. No hay viento, un uno por ciento, una milla por hora, ¿no? Algo así. No, una milla por hora, pero no, está tranquilo, Jorge. Andas por ahí, andas por ahí. Temperaturas bastante frescas, las cuales estamos registrando aquí en nuestra ciudad, pero no solamente aquí, sino que también en toda la nación. Vea que Las Vegas está en los sesenta y siete, Los Ángeles sesenta y dos, hacia lo que es el norte, ya están registrando incluso nieve, hacia lo que es Searo, en esos cuarenta y seis grados. Actualmente, aquí en nuestra ciudad, estamos en esos sesenta y tres grados, con esa humedad a un setenta por ciento, se siente de igual manera de sesenta y tres, debido a que no tenemos mucha humedad aquí en nuestra región, y los vientos, como lo comentaba Jorge, estaba cerca. Vean, están llegando desde lo que es el noroeste, a cinco millas por hora, está bastante tranquilo en este momento. Mientras tanto, echamos un vistazo también a lo que sucedió en algunas partes de nuestra región, del río, registró la máxima en los ochenta y tres, Converse en esos ochenta y seis, Crystal City en esos ochenta y siete, pero note que las mínimas se mantienen en el rango de los cincuenta grados, una noche bastante fresca. Se avecina la posibilidad de lluvia aquí a San Antonio, ¿para cuándo específicamente? Bueno, pues esa respuesta yo se la tengo más adelante. Y en las condiciones del tiempo, continuamos con las temperaturas frescas aquí en la región, pero ¿qué cree? Se avecina la lluvia más adelante, le digo, ¿para cuándo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por continuar con nosotros. Continuamos con ese sol aquí en nuestra región y echemos un vistazo ya a nuestros titulares, tenemos un sistema de alta presión, el cual está dominando aquí en San Antonio, estará fresco por las noches, un frente frío viene en camino, estará causando la leve posibilidad de lluvia y continuaremos con esas temperaturas frescas, echemos un vistazo ya a lo que sucede en nuestro radar cuarenta y uno, note que la alta presión, como ya le había comentado, aquí está, ¿eso qué significa? Que no tenemos la posibilidad de lluvia ni tampoco la nubosidad, si pudiéramos experimentar parches de niebla especialmente para lo que es la costa tejana, hacia lo que es el otro lado, la zona fronteriza, todo luce espectacular con esas temperaturas en el rango de los 70. Nuestros vigilantes del tiempo han estado muy activos por medio de las redes sociales, muchísimas gracias, Bea, ya el cielo estaba despejado, cortesía de Rafael Ríos, la tomó aquí en San Antonio, en el condado Béjar, mientras tanto está otra, cortesía de Carol Reveles, unas cuantas nubes pero bueno, eso solamente estuvo muy temprano y por supuesto, la super luna, hashtag super moon, que estuvo causando trending el día de ayer en las redes sociales, cortesía de Carlos Brito, así es como lucía ayer, como a eso de las nueve, la tomó en la ciudad de Dallas, precisamente en el condado Dallas, recuerde que usted puede enviar sus fotografías por medio de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto, Univision41.com. Continuando hablando de las condiciones del tiempo, cómo luce todo en nuestros lagos, en el Guadalupe River, en la ciudad de New Bramful, está soleado, viento ligero, humedad de un 30%, pero las temperaturas están frescas, estamos en los 85 grados, la evolución en la temperatura para las próximas horas pinta bastante fresco, vea que a las 11 ya estaremos en los 60, eventualmente en la madrugada en esos 57 grados y para nuestros próximos días, bueno pues como le comento, ya tenemos esa posibilidad de lluvia aquí en la región y estaremos registrando solamente un 20% aquí en nuestra área y las mínimas se mantendrán ya en el rango de los 49 grados, así que estén en sintonía de Univision41 por supuesto porque le estaremos teniendo más información de las condiciones del tiempo, continuamos con más. Me estoy tropezando con las calabras. Oye, el gran Jorge Núñez como usted nunca lo había visto. A las 10 les tenemos más de este evento. Pero ganaste, que es lo que importa. Ese segundo lugar la verdad lo tenemos con mucho gusto, nos vemos a gracias.